Era una noche de verano de pandemia y solo Rosita estaba en la calle para comprar su pan. ¿Quién está ahí? ¡Soy el virus! ¡Soy el virus! ¡Te voy a apañar! ¡Ay Cristo! ¡Ay Cristo! ¡No puse a Dios! ¡No puse a Dios! ¡No puse a Dios! ¡No puse a Dios! ¡Nadie mejor que un baile para decir adiós al virus! ¡Hola! ¡Soy el virus! ¡Y me voy!